¡Suscríbete al canal! Y algunos creen que el justiciero pretendía exponer la ineptitud de... La policía. ¿Qué opinan de los esfuerzos para atrapar al justiciero? Se planta delante de todo el mundo. ¿Y no pueden atraparlo? Creo que está muy claro. Es un criminal. Quizá un asesino. ¿Cómo es que no lo han atrapado aún? Mi hermano es bueno. Y es uno de los buenos, de los honrados. La culpa la tiene el CTOS. Cada vez hay menos policías cubriendo más terreno y con el tema de la guerra de bandas. Están superados. La policía ha atendido trampas para que Pierce no salga de la ciudad. Los delincuentes no pueden dominar la ciudad. Es cuestión de tiempo. Cuando atrapemos a este asesino, Chicago volverá a estar a salvo. La policía ha atrapado. La policía ha atrapado. La policía ha atrapado. No, no, no. He encontrado a Nikki. Por fin. Y Damien no lo sabe. Solo, ándate con cuidado. La tendrá vigilada. Ojalá esté lista para actuar. Ahora ten cuidado ahí dentro. Aquí dice que han contratado agentes como seguridad privada. Esos disparan primero y no preguntan nunca. Sí, me colaré sin que me detecten. Nunca sabrán qué estado. No, no. No, no. No, no. No, no. Nikki, soy yo. Me encontrarán. Nikki, hay un arma ahí. Quiero que la cojas. Por si acaso. Dios. Esto es una locura. Aiden, no sé de armas. Está. Le he disparado. Debemos irnos. Tú escucha mi voz. Creo que lo he matado. Nikki, escúchame. Vamos a actuar ya. Te guiaré en cada paso. Ve, corre. Ya, ya. Agáchate. Aún respiraba. El tío. El tío al que he disparado. Creo que respiraba. Quizás deberíamos llamar al 911. No. No he disparado un arma desde que nací con papá solo. Eran unos estúpidos conejos. Eran unos estúpidos conejos. Sí, lo he matado. Creo que he matado a ese tío. No quería. No quería. Solo se disparó. Vale, muévete. Ya, ve. ¿Le has visto la cara? No me puedo creer lo que he hecho. Anoche me trajo mantas. Deberíamos volver. Aún podemos salvarlo. Nikki, escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí, vale. ¿Le has visto la cara? No me puedo creer lo que he hecho. Anoche me trajo mantas. Deberíamos volver. Aún podemos salvarlo. Nikki, escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí, vale. Sí. Tú corre hasta ese coche. Súbete y conduce. No mires atrás. Vale. Estás a salvo. Pero tenemos que sacaros a ti y a Jax de la ciudad. Jackson, está bien. Dios mío. Dijo que habían muerto. Dijo que me mataría. ¿Dónde está Jax? Necesito verlo ya. Está a salvo. Con Yolanda. Tú vas allí ahora. Ya nos veremos. Ve a por Jax y escondeos. Nada de teléfonos. Que no use su tableta hasta que todo acabe. No sé lo que está pasando, Aiden, pero... Déjalo, por favor. ¿Me oyes? Déjalo, por favor. ¿Crees que Nikki está a salvo? ¿Que esto ha terminado? Ha terminado para Nikki. Pero no para ti. No es por aguarte la fiesta, pero vas a tener compañía. Alguien le ha dado el soplo a la policía de Chicago. ¿Todo es un juego para ti, Damien? Ah, claro. Solo es un juego. Solo lo hago por la emoción. Me has decepcionado, Aiden. Éramos colegas. ¿Me culpas de qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia. Tengo que irme. Tu hipocresía es insoportable. Conduce con cuidado. La poli te tiene ganas.